Aplausos 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 Con solo Pensar en ti Con verte Pasar no mal Y aunque el orgullo Me aconseja No buscarte más Tengo el valor De repetir Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. ¡Viva! Si acaso te ofendí, perdón, perdóname mi vida. ¡Viva! 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 ¡Viva!